Bueno, continuamos, gracias por seguir con nosotros, es siete noticias al momento, esta tarde en el estudio nos acompaña Irka Ramírez, ella es candidata a diputada local del distrito diecisiete por el Partido Verde Ecologista de México, ¿Cómo está candidata? Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio, a tus órdenes. ¿Cómo va la campaña? Platíquenos, ya faltan cuatro semanas para la elección, ¿Cómo va la campaña? Perfectamente bien, vamos muy bien, es una buena respuesta de los ciudadanos, toda vez que me toca participar en un nuevo ejercicio que es la reelección, actualmente soy la diputada local por el distrito diecisiete, participo en esta ocasión por el mismo distrito, entonces cuando se ha hecho un trabajo no hay una pena o una vergüenza por ir a pedir el voto. Así ya la conocen, ya saben cuáles son sus alcances, ¿No? Así es, han visto mi trabajo que realicé en estos dos años y medio, lo que me he dedicado hacia lo que es a la gente, a lo que es el medio ambiente, principalmente a todos los municipios de mi distrito trabajando en equipo, tanto con los presidentes municipales y con los ciudadanos y que nunca me importó si algún presidente municipal era de algún color o algo, ¿No? Sino que trabajamos en equipo y esto se ve reflejado hacia la zona, porque hoy vas a un Chapala donde ya se volvió más turístico, un Mazamitl también más turístico, el medio ambiente lo hemos levantado, la limpieza del lago de Chapala, está más bonito que nunca, vamos trabajando, la limpieza del lirio que hemos realizado en el lago ha beneficiado al medio ambiente y a la vez el turismo y por lo tanto la economía. Ha detonado el aspecto turístico, ¿No? Así es, porque muchos dicen, bueno, pues el medio ambiente, ¿Qué importancia tiene? Pues bastante, porque si cuidas el medio ambiente, generas que se visite la gente por el turismo, y el detonar el turismo, detonas la economía y por lo tanto generas más empleos, entonces va de la mano. Sí, perdón, hace tres años usted fue en coalición, esta vez únicamente va por el Partido Verde, ¿No? Así es, la vez pasada fui en coalición con el Partido Revolucionario Institucional y con el Verde, con postulación del Partido Verde, y en esta ocasión voy por el Partido Verde solamente. Ahora, de las propuestas que usted hizo hace tres años, ¿Cuántas, digamos, ya cumplió y las que no, por qué no se ha cumplido, ¿No? Déjame decirte algo curioso, la campaña pasada no prometí nada en campaña, creo que los ciudadanos estamos enfadados de que nos prometen. De promesas, de promesas, lo único que dije es que iba a trabajar día a día, y lo he hecho hasta hoy, he trabajado, ¿Por qué limitarme a hacer nada más unas propuestas? Pues no, porque realmente un legislador, un diputado, se encarga de eso, de legislar, pero también hay una labor social, una gestión. Entonces, tu servidora lo que hizo fue trabajar tanto en el ámbito de la legislatura, de la legislación, soy abogada, soy especialista en materia electoral, presido la Comisión de Asuntos Electorales, pero también mi otra pasión es el tema del medio ambiente. Entonces, me dediqué al tema del rescate del lago de Chapala, tanto es así que tres años consecutivos logramos que se etiquetara presupuesto para el lago de Chapala, a pesar de que es un tema federal, buscamos las lagunas legales para que sí hubiera un dinero etiquetado por parte del gobierno del estado, y también nos dedicamos a lo que es la Sierra del Tigre. Entonces, el no prometer algo, que genera que trabajes más, porque puedes decir, ay, ya hice mis tres promesas, las cumplí, ya no trabajo, ¿no? Porque así no crea expectativas en la gente, ¿no? Si no conforme se va desarrollando la legislatura, usted da resultados concretos con el trabajo. Así es, la gente va pidiendo y se va realizando ese trabajo, día a día se va trabajando, tanto es a la fecha que sigo trabajando dentro de la diputación, este, la ley no me impide tener aún la diputación y estar en campaña en las tardes, podría decir. ¿Por qué? Porque esto permite que siga cuidando los temas que me interesan, que es el medio ambiente, los ciudadanos, y esto permite que se vea la continuidad del trabajo, que es lo que deberemos de hacer la mayoría de los legisladores. Efectivamente. Ahora, ¿en este proceso electoral hay alguna propuesta o siguen la misma tónica de hace tres años? ¿No prometer nada o simplemente dar resultados? Simplemente es eso, no estoy prometiendo nada, es seguir trabajando, ya hoy los ciudadanos vieron mis resultados, vieron mi trabajo que he hecho, y creo que esto es una parte de decirles, quiero seguir trabajando, di resultados, y que me puedan dar otra vez su confianza, y seguir trabajando, o sea, no hay ninguna propuesta, sino trabajar. En pro del medio ambiente, básicamente a eso enfoca su trabajo. Así es, a todo favor del medio ambiente. Y para estos tres, en caso de ganar la elección, el próximo 1 de julio, ya en cuatro semanas, ¿sobre qué áreas se abocará? Exclusivamente mencionó ya Chapala, la Sierra del Tigre también, Mazamitla, pero ¿qué faltaría por hacer en esa zona, en los municipios que conforman del distrito 17? Claro que sí, hubo una redistrictación, hay cuatro municipios nuevos que se van a agregar, que se agregaron a mi distrito, que es San Martín Hidalgo, Cocula, Villa Corona, y Etemajate, Brizuela. En estos municipios, tenemos que ver el trabajo que se necesita, ver cómo está su situación del medio ambiente, porque yo soy de la idea de que atendiendo al medio ambiente, detonas todo lo demás, la economía, el turismo, la seguridad, porque al generar empleos a través del cuidado del medio ambiente, generas que también la sociedad se sienta bien, se generen los empleos, la gente vaya de turísticamente a conocer los municipios, entonces todo esto es un beneficio, entonces también de estos tres años que vienen, la idea es también entender estos nuevos municipios y claro, seguir con el trabajo que estamos haciendo con el lago, porque ahorita llegamos la limpieza de lo que es el lirio, pero nos falta todavía los niveles de contaminación, nos falta que todavía las empresas no estén arrojando los desechos al lago, nos falta hacia la cultura del ciudadano de no arrojar basura, porque efectivamente conseguimos maquinaria para sacar el lirio, sacamos 40 toneladas de lirio, pero 80 de basura, creo que eso no es correcto, hemos sacado sillones, tazas de baño, los pececitos no ocupan que les amueblen la casa, el lago, entonces también vamos a tratar de involucrar también a los ciudadanos en este cuidado del medio ambiente. Y sobre todo en el tema de contaminación, ¿qué hace falta para que la gente o los empresarios industriales tomen conciencia y no contaminen una legislación que sea más coercitiva, multas mucho más severas? ¿Qué haría falta en este sentido? Dimos ya el primer paso con la ley del sistema anticorrupción dentro del Tribunal de Justicia Administrativa, logramos que se también vieran los temas ambientales desde el punto de vista administrativo. Falta que dentro del Congreso en estos días resolvamos el tema de la ley de responsabilidad ambiental. ¿Para qué? Para poder sancionar, toda vez que el lago es un tema federal, tenemos que encontrar la conyuntura en donde a nivel estatal podamos crear esa coerción, esas sanciones, sin que se vean afectados los derechos. Pero también yo creo que es más socializar también con las empresas de que si ellos cuidan también el medio ambiente pueden generar mayores ingresos, pueden este, sus empresas se verán mejor. Entonces la idea es también socializar en un primer momento, invitarlos de manera atenta, de que busquen la forma, de que no arrojen el agua contaminada, sino que ya ahorita hay muchos métodos para tratar el agua de manera ecológica, ambiental, de todas las formas, sin que sea costosa. Ya la empresa que no quiera, entonces sí, vamos a acceder a lo que sean las sanciones, un procedimiento administrativo. Entonces es uno de los pasos y darle continuidad a nuestro tema del lago. ¿Por qué? Porque el lago es más grande de Latinoamérica y cómo no darle esa importancia, deberíamos de sentirnos orgullosos como jaliscienses. Imagínate. Y trabajar para preservarlo, ¿no? Que es lo importante. Así es, imagínate, la gente que vivimos en zona metropolitana, te puede así, lo tienes a media hora, meterte a nadar con toda la confianza, comes, te metes a nadar, vives desestresado, te regresas a tu trabajo feliz. Entonces no solamente se van a beneficiar los ribereños, sino que también la gente que nos queda cerca del lago de Chapala. Y hay que recordar que es como un regulador de las temperaturas también. Aparte, que es uno de los que nos sirve para nuestro clima. Ah, mencionó el tema, el lago de Chapala es de responsabilidad federal, pero no por eso el Estado debe eludir también su responsabilidad sobre este bien natural que tenemos aquí en Jalisco, ¿no? Por lo tanto, creo que los legisladores también deben, en el caso suyo que está trabajando en pro del lago de Chapala, pues asumir esta responsabilidad y también decir, a ver, si bien tienes el orden federal, pero hay que también nosotros asumir la responsabilidad estatal, ¿no? Sí, déjate, es algo de presumir y dar también gracias. Hubo una muy buena respuesta por el gobernador, pero también de todos mis compañeros de todos los colores. No hubo quien no se sumara cuando se trató el tema del rescate del lago de Chapala, fue algo padre, muy bonito, porque estuvieron presentes los presidentes municipales, los diputados de todas las fracciones se sumaron al tema, entonces a nivel federal se sumaron los senadores, también la Cámara de Diputados, y el Estado de Michoacán también se sumó a esta propuesta. Entonces, hay ese interés de rescatar el lago, solamente no hay que soltar el pie del renglón para poder seguir. Muy bien, pues muchas gracias, Erika Ramírez, es candidata a diputada local, distrito diecisiete, por el Partido Verde Ecologista de México, en una campaña que va por la reelección, ¿no? Así es. Por primera vez. Por primera vez, es un buen ejercicio en México, porque te permite dar una continuidad del trabajo, porque dos años y medio, no puedo rescatar el lago de Chapala en dos años y medio, se necesita más tiempo porque es todo un proceso. Entonces, este tema de la reelección te permite dar continuidad a esos proyectos y no dejarlo derrumbado. Y sobre todo planear a seis años, no a tres años. Así es, y eso te permite poder cumplir tu trabajo como es. Muy bien, muchas gracias, Erika Ramírez. Gracias a ti.